Tenemos problemas en la Zona C. Nueva arma. Represalias. Enemigos en la Zona B. ¡Cárgatelos! Enemigos en la Zona B. ¡Suscríbete al canal! Zona de captura disputada. Estamos asaltando la zona C. La tenemos. Nuevo armamento conseguido. Tenemos problemas en la zona C. Venidos en la zona B. Cárgatelo. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Zona asegurada! ¡Recargando! ¡Condición! ¡Maldita! ¡Enemigos en la zona B! ¡Cárgatelos! ¡La zona B está siendo asaltada! ¡El hielo! ¡A mí! ¡Nueva arma! ¡Vamos a por la B! ¡Dando enemigos! ¡Incursión enemiga en la C! ¡Barricada desplegada! ¡Zona comprometida! ¡Ya se puede desplegar la Ultra! ¡Borboja activada! ¡Nuevo armamento conseguido! ¡Estás ganando! ¡Sigue haciendo presión! ¡Se la has devuelto! ¡El enemigo está tomando la zona B! ¡Estamos en la zona C! ¡Asegura todas las zonas de captura y consérvalas! ¡Los enemigos tienen todas las zonas! ¡Hable duro! ¡Equipo asegurando la zona A! ¡Equipo capturando la zona B! ¡Los fantasmas no se frustran! ¡Se vengan! ¡Y nadie nos va a darlo tanto! ¡Será educación mecánica naveada adhesiva! ¡Azuna asegurada! ¡Vamos allá! ¡Zona disputada! Barricada desplegada Reponiendo munición La tenemos Enemigos en la A ¡Dale, Scania! Amenaza neutralizada Barricada desplegada La misión llega a su fin, Equipo Sombra Y no tiene muy buena vida ¡Me han herido! Cambio el cargador ¡Nada más! Represalias Estamos perdiendo Haría un comentario al resplazón a B Está en peligro Desapareciendo Los enemigos están tomando la B Mal resultado ¡Suscríbete al resplazón a B ¡Suscríbete al resplazón a B ¡Suscríbete al resplazón a B